Tras un inicio de sesión algo dubitativo, un nuevo impulso en el petróleo que se anota en estos momentos un 2,5% ha hecho que el ánimo inversor se decante por las compras. El IBEX 35 lucha por alcanzar el nivel de los 8.500 puntos, aunque la verdadera resistencia a batir son los 8.615 enteros, mientras que el resto de índices europeos se anotan subidas de media del 1%. Y en este escenario, Peter Garnay, jefe de Estrategia de Renta Variable de Sassobank, mantiene que ha sido un año terrible para las bolsas hasta el momento, marcado por la ralentización de China y la caída del petróleo. Considera que los bancos europeos expuestos a los mercados asiáticos y la preocupación por el crecimiento global han sido duramente golpeados a este sector. La banca está haciendo frente a un complicado ambiente regulatorio, dice, y lo que es un coste peligroso de los costes de litigio, los tipos de interés negativos en Europa y un panorama económico sombrío que han obligado al mayor prestamito de Alemania, Deutsche Bank, a presentar pérdidas por primera vez desde 2008. Sassobank, sin embargo, sostiene que el sector bancario europeo no está tan mal y estos expertos dicen que está haciendo frente a un complicado ambiente regulatorio, pero que si nos fijamos en su valoración en estos momentos está extremadamente barata, por lo que debería rebotar. Las acciones de los principales bancos europeos han llegado a tocar fondo, dice Garnet, y están preparadas para una recuperación. Justifican su valoración en tres datos macros que hemos conocido de la zona euro. El primero es que las ventas de coches en Europa han subido un 6,3%, que la tasa de desempleo está cayendo y está aumentando el crédito por parte de los bancos. Evidencia de que el sector bancario no está tan mal y puede ser un buen momento para comprar.